Luquita Sky89 presentaba a Sarmiento, Pizano, Miranda, Luna, Alemán, Becker, Tagrafico, Martínez, Velázquez, Toledo y el Pesito Rodríguez en esta semifinal de Copa Latina frente al Hoy Jiggins. Meneses, pelota para Fuentes, la mandaba arriba a la tribuna. Otra situación más, esta vez a Fuentes le hacían una falta, Valenzuela le pegaba, la pelota muy alta se iba. Pelota para Luna, venía por acá, por allá, amagaba, taquito de Pizano, pero que no prosperaba, la seguía teniendo el Hoy Jiggins, Valenzuela otra vez desde lejos, el Rusito Rodríguez sin dar rebote, se quedaba con la bocha. Iba a haber una falta de Tagrafico, un codazo sobre el 16 del visitante, iba a haber la amarilla a los 63 minutos. Pelota para Lizana, centro para Alescano, el Rusito Rodríguez sin problema, se quedaba con la bocha aérea. Sarmiento amagaba muy bien, se la daba Lolo Miranda, se la iba a dar a Alemán, quien quería pegarle el zurda, pero le afanaban la pelota. Nuevamente Sarmiento, otro amague más para otra habilitación, pero esta vez le pegaba el arco y las tres camisetas del Celeste le decían que no. Lolo Miranda le pegaba de lejos, el arquero Carranza con una buena volada salvaba al equipo chileno. Lolo Miranda, pase para Becker, zurdazo, la pelota se iba por arriba del travesaño, no hubo tiempo para más. El partido de ida terminó 0 a 0. Partido de vuelta, hoy Jiggins enfrentaba a Independiente en Chile. Vemos como las dos semifinales estaban empatadas, el rojo necesitaba un gol por lo menos para hacer la diferencia. Sarmiento, Pizano, Miranda, Luna, Alemán, Becker, Tagliafico, Martínez, Velázquez, Toledo y el Rosito Rodríguez eran los encargados de finalizar estos 90 minutos. Valenzuela, por acá por allá el centro para Fuentes, el Rosito Rodríguez descolgaba esa bocha que no tenía muchas complicaciones. Rivero desde lejos, saque de arco para Independiente. Luna, pelota para Sarmiento, Pizanito, enganchaba, zurdazo y Carranza en dos tiempos la mandaba al córner. Pelota para Pizano nuevamente, zurdazo, otro tiro de esquina venía. Pelota de Tagliafico, se la daba Lolo Miranda, pase entre líneas. Sarmiento en la otra punta del área chica, la metía, estaba solo el 9 goleador Proser. A los 37 minutos, el rojo le estaba ganando al conjunto chileno por 1 a 0. Sarmiento, 5 goles en la Copa Latina. El Lolo Miranda, pase en profundidad para Pizanito, todo el arco mano a mano, quiso enganchar. Se complicó la vida y el 4 despejaba. Pelota para Luna, por acá por allá, alemán, zurdazo. Y el arquero Carranza le decía que no. Hoy Higgin era puro centro, pero la defensa del rojo la despejaba. Centro y centro era el conjunto chileno. Valenzuela, por acá por allá amagaba. Pase para Licio, vendría desde esa esquina. Otro centro nuevamente, pero nuevamente el rojo despejaba. Desde mitad de cancha la metían, pero la defensa era fuerte por arriba. Aún así, dos intentos mandaban. El Rusito Rodríguez se quedaba con la bocha. Lescano, otro centro más. Y otra vez la defensa del rojo la despejaba. Final del partido, decía el pito. Independiente se clasificó nuevamente y por segunda vez consecutiva a la final de la Copa Latina. O'Higgin 0 Independiente 1 El Rusito Rodríguez se quedaba con la bocha.